¡Suscríbete al canal! Hay mucha gente que se queja, le parece pesado, denso ir a votar, pero bueno, es importante poder elegir a nuestros representantes en el orden local, provincial, en la nación. Somos libres y hay libertad, más allá que algunos dicen que no. Somos libres y afortunadamente vivimos en democracia. Gracias Claudio por estar con nosotros. Bueno, lo decía, allá por el 7, 8 de noviembre nos enviaste uno de los tantos estudios donde allí ya lo dabas por un margen muy estrecho ganador a mi ley. Ya lo veías ganador a mi ley. ¿Qué tal Adrián? Sí, nosotros hicimos varios estudios y también muchos focus group, que una cosa es la encuesta y otra cosa es el focus group. Digo, porque las semblanzas son distintas, ¿no? Uno puede extraer mucho más análisis del focus group. En esa encuesta nos daba un poco por encima, por arriba, digamos, de masa mi ley. Lo que realmente nos sorprendió a nosotros es que esperábamos, de acuerdo a los datos que nosotros teníamos, un resultado mucho más importante en la provincia de Buenos Aires a favor de masa. Y realmente fue muy parejo. La ganó por un punto, cuando en realidad, digamos, para mí todo se definió en la provincia de Buenos Aires. Yo no coincido con esto que Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, lo que es el núcleo central... Eran resultados esperables, más o menos. Sí, sí, sí. Yo coincido con vos. Lo que sí se esperaba es que en la provincia, digamos, hubiera una diferencia de 15 a 20 puntos, que con eso emparejaba muchísimo masa la posibilidad de ser el futuro presidente. Finalmente no lo fue. Y sobre todo en el NOA, que ahí había una paridad y finalmente, digamos, Mamilei terminó sacando también dos o tres puntos que, bueno, terminaron de darle el triunfo. Yo creo, sinceramente, que lo que se votó fue un hartazgo en la situación económica, una crisis de representatividad, digo, por decirlo de algún modo, Adrián. Pero el ciudadano de Iruya, cuando uno toma... Nosotros medimos mucho. Y cuando uno toma lo que pasó en Iruya, por ejemplo, que es una población, digamos, que... ¿Dónde queda? En Salta. Ajá. Es una población que precisa mucho del Estado. Es decir, hay un Estado presente ahí. Los votos fueron cambiando. En Las PASO ganó Milay por muchísimo. El 22 de octubre ganó Massa. Y en el Balotage volvió a ganar Milay también por muchísimo. Digo, hay que entender que hay una crisis de representatividad, porque lo mismo que le pasó al ciudadano de Iruya, le pasó al ciudadano de Morón, al pequeño comerciante en Morón, o en Cañuelas, etcétera, digo. Hoy se está hablando mucho que la sociedad argentina se ha derechizado a partir del voto, que el 56% pertenece a la derecha, no coincido en su totalidad. Sé que dentro de ese 56% hay un porcentaje importante, por lo menos ese 30% puro de Milay, ¿no? El que obtuvo en la elección general, responde a cierta ideología de derecha. Y acá no hay que ponerse colar, o sea, hablar de izquierda o derecha, se llama allá, que para algunos también es una antigüedad. Pero digo, esto, ¿no? El hartazgo, la calentura de la gente, el antiperonismo, que no hay que olvidarse de eso, que es muy, muy fuerte en este país. Bueno, yo, sinceramente, no creo que la sociedad se haya derechizado. Sí creo que la sociedad votó por un cambio, votó por una crisis, digo, la crisis de representación política, no cabe duda, votó por hartazgo, digo, también es una señal muy, muy fuerte, porque en una sociedad que está acostumbrada, digamos, a tener a un Estado bastante presente con políticas públicas, hoy votaron a favor de alguien que está en contra del propio Estado. Milay se ha declarado enemigo del Estado y un anarcocapitalista. Y sí creo con vos que ha habido también un fuerte sentimiento antiperonista que se dio a partir del apoyo de Macri y Bullrich. Digo, lo voy a decir con absoluta sinceridad, me parece que Macri y Bullrich leyeron bien lo que pasó después del 22 de octubre y fueron rápidamente a darle el apoyo a Milay y con eso se llevaron gran parte del antiperonismo. Digo, nosotros teníamos el dato que el porcentaje de votos de Bullrich que se trasladaba a Milay después del 22 de octubre rondaba cerca del 80%. A una semana del 19 de noviembre estábamos en el 92%. Significa que fue casi su totalidad. Y cuando uno hace estudios de opinión pública desde el punto de vista sociológico, nunca es matemático. Pero en este caso en particular la aritmética ha funcionado porque los votos de Bullrich y de Schiaretti se trasladaron automáticamente a Milay. Hay que ver cómo continúa todo esto porque en realidad Milay es un presidente con un altísimo porcentaje de votos, 56%, pero que tiene debilidad parlamentaria. Un fuerte apoyo desde lo popular. A través del voto, con una debilidad importante y llamativa. Y hasta quizás que en algún momento el pro, ya no digo juntos por el cambio, el pro, el macrismo, hasta puede forzar una ruptura, algunos dicen extorsión o lo que sea, si es que en algún momento colisionan los intereses. Porque hoy Milay con 38 diputados no puede manejar obviamente un congreso a nivel de diputados y con una cantidad también insuficiente de senadores. Pero bueno, compartimos un tramito de lo que decía un colega tuyo, Jaime Durán Barba, el hacedor un poco de la imagen presidencial allá por el año 2015 de Mauricio Macri. Bueno, compartimos lo que decía Durán Barba hace horas nomás. Si Mauricio hubiese dicho que no voten por Milay, igual votaban. Ahí hay que ser muy conscientes de la sociedad contemporánea en la cual la gente se comunica por la red, en una sociedad horizontal en la que los electores no obedecen a los líderes. Y creo que el ejemplo más claro en esta ocasión fue lo que les pasó a los radicales. No significa eso que mañana no vuelvan a votar por los radicales. Acá lo que dice Durán Barba es, Macri y Bullrich le dieron a los poquitos días, a las 48 horas, el apoyo a Milay. La gente, independientemente de ese apoyo explícito que hicieron y que lo hicieron público, por todos lados y lo difundieron, ¿la gente se hubiese volcado igual, independientemente del apoyo de la estructura, de los dirigentes? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que sí. Creo que sí. Si uno toma las elecciones en América Latina, las últimas 20, 18 la ganaron las oposiciones. Porque junto por el cambio ahora le cobran de alguna manera a Milay eso. ¿Es tan así? Yo creo que acá hay un fuerte sentimiento de cambio. A pesar de todos los esfuerzos que hizo el candidato Massa, que realmente fueron muchos, con medidas bastante contundentes, porque realmente ha sido épico, diría yo, digamos, con una situación económica bastante compleja, inflación de 140% anual, etcétera, etcétera. Ha logrado, digamos, bueno... A ver si llegó ya al balotaje fue todo un logro. Sí, sí, sí. Además quedó a tres puntos de tener la diferencia de 10 puntos el 22 de octubre. De no haber ganado en primera vuelta. De no haber ganado en primera vuelta. Obviamente, frente a un balotaje, se juntó absolutamente todo lo que, como decíamos anteriormente, y eso llevó a que el sentimiento de cambio haya sido muchísimo más fuerte que la cuestión de la continuidad política o de lo que proponía Massa, ¿no? Sobre todo con un Milay absolutamente disruptivo, que como él dijo es un outsider, que además, digamos, creo que tuvo algunas señales de mensajes hacia determinados núcleos, como los jóvenes, como el tema de la casta. Yo creo que este término realmente ha pegado mucho, sobre todo en los más jóvenes. Jóvenes que nacieron en el año 2000, que hoy tienen 23, 24 años, 22 años, digo, que no han vivido épocas anteriores como la época del menemismo o la dictadura militar. Entonces hay determinados valores que todavía no están ahí. Ahora, la culpa no es de los jóvenes. La culpa es de la dirigencia política tradicional, que por ahí no logró, del sistema político, que no logró incluir a esos jóvenes en uno de los focus groups que nosotros hicimos con jóvenes, muchos nos planteaban, no, a mí me va bien, por ejemplo, playeros de estaciones de servicio que te decían, yo cobro 230 mil pesos, con esto no puedo vivir, no tengo futuro, no puedo alquilar, no puedo pensar en comprarme una casa, etc. Otros que, por ejemplo, eran pequeños comerciantes que tenían una fiambrería, y lo que te planteaban es, no, a mí me va bien, de hecho me voy a ampliar, voy a, digamos, comprar un local un poco más grande, estoy, digamos, vendiendo, pero esto así no puede seguir, porque lo que gano no me alcanza. El planteo era, más o menos así, bueno, que explote todo, y después vemos qué pasa. Era un poco lo que dijo Milley, que explote todo y después vemos el estallido. Entonces digo, frente a esto, realmente ahora lo que viene, ya con Milley como presidente electo, bueno, es un escenario de incertidumbre. Cuando te vota el 56% de la población, te vota todas las capas sociales, pobre, clase media, clase alta, esto es indudable, sociológicamente está comprobado. Muchos sorprenden diciendo, hasta los pobres lo votaron, me incluyo. Yo le agregaría, hasta los que vivieron la película de los 90, los que la vivimos, y los que sufrieron las consecuencias de los 90, que fue todo el país en definitiva, pero aquellos que la sufrieron en carne propia, también muchos de ellos hoy lo votaron, hoy el pasado domingo. Un fenómeno realmente interesante. Es un fenómeno sumamente, digamos, que requiere un análisis mucho más profundo, un poco más extenso, porque no cabe ninguna duda. Porque Milley nunca ocultó su simpatía y su admiración por Domingo Felipe Cavallo, autor, material e ideológico del plan económico en los 90, de Carlos Menem, tampoco lo han ocultado nunca, y eso también lo valoro. Pero Milley siempre dijo que él era un enemigo del Estado. Sí. Entonces, el tema central es que muchos de los que lo votaron, yo coincido con eso que estás diciendo vos, dentro de ese 56%, que es transversal a todas las capas sociales, pero muchos son parte del propio Estado, porque van a la salud pública, porque se educan en el ámbito de la escuela pública, porque seguramente muchos están hoy con un nivel de contención a través de un programa social, o tienen algún préstamo para poder llevar a cabo su emprendimiento con tasa, digamos... Bueno, lo que digo es, muchos de esos sectores lo terminaron votando. A alguien que siempre dijo, porque esto también es verdad, que él iba a destruir el Estado, es un enemigo del propio Estado, se ha declarado anarcocapitalista. Hay que ver cómo funciona ahora. Las primeras señales realmente son, bueno, voy a ver cómo construyo determinado espacio de diálogo. Ahora, yo quisiera decir algo más. A mí me parece que acá hay una figura que puede llegar a ser clave en el... si funciona como ariete o terminan confrontando entre sí. ¿Hasta dónde Macri va a ser aliado de Milley? ¿Y hasta dónde Milley va a dejar que Macri incida en su propia política? Interesante. Digo, Macri hoy le ha dicho a Milley que tiene seis meses para hacer el shock, o esta etapa, digamos, de ajuste letal. Cuando Macri no lo hizo. Digo, con Macri el Estado creció más, el Estado se conservó, se aumentaron los programas sociales y lo que se destruyó fue la actividad privada. 25.000 pymes cerraron con Macri. Entonces hay que ver hasta qué punto, digamos, Macri lo impulsa a Milley a poner en práctica esta política de shock, ¿sí? Y esta política de shock después termina siendo con conflicto social, con caos social, como ha pasado tantas veces, y Macri ahí le retira el apoyo... Estamos hablando por estas horas a Macri con una guadaña, con Rodríguez Larreta, con Bullrich y con Milley, ¿no? Veremos qué pasa en el futuro y ojalá que esa fórmula se desestime por completo, ¿no? Este, el shock y el ajuste criminal, que algunos piensan que hay que llevar adelante. Bueno, yo de eso descreo. Yo creo que Milley va a aplicar una política de shock y es un problema serio. Tenemos un escenario de conflicto, entonces, a la puerta... Y yo creo, sinceramente, creo que tenemos un escenario de conflicto en el cortísimo plazo. Digo, porque estas políticas, por lo general, digamos, tienden a dejar a una parte de la sociedad afuera y lamentablemente, si él cumple con lo que dijo, porque además hay otra cuestión, él tiene que cumplir con lo que dijo. La expectativa que tiene gran parte de los ciudadanos que lo, digamos, votaron, es que cumpla con lo que dijo, que baje con... Bueno, también hablaba en contra de la casta y salió, ni bien pudo a la casta, no sé, qué sé yo. Ojalá que en algunos casos la palabra tenga poco valor para Milley, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que... ¿Tiene esto que voy a decir? Sí, yo creo que él lo que tiene que hacer es cumplir con lo que dijo, en teoría, que es bajar la inflación. Porque creo que gran parte de su voto está concentrado en eso. Bien. Digo, yo no creo que haya un voto masivo, por ejemplo, a favor de la figura de la vicepresidenta cuando plantea que hay que recordar a los procesistas. Me parece que no. Digo, creo que hay determinados valores que todavía están muy ascendrados dentro de nuestra sociedad, como es esta historia nefasta que fue el proceso militar. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Y ayudarnos a pensar y a analizar el país que se viene. Gracias.